¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el viejo oeste, las minas de plata fueron responsables por la creación de docenas de pueblos con prosperidad repentina, incluyendo Tombstone Cuando el pueblo de Tombstone fue fundado en 1879, solo 100 personas vivían ahí En dos años, la población de Tombstone se disparó a más de 10.000, atrayendo una oleada de negocios, incluyendo los principales intereses ferroviarios Tombstone y el condado de Cuchís también se convirtieron en hogar de uno de los grupos más grandes del crimen organizado en el este Una banda de hombres sin ley, matones y ladrones de ganado que se hacían llamar los vaqueros Buenas tardes, Wyatt ¿Qué puedo hacer por ustedes, amigos? Solo quisimos pasar y felicitarlo por haber ganado la elección al Guasile Bueno Solo queremos asegurarnos que las cosas estén bien entre nosotros Durante la elección se dijeron cosas hirientes, por ambas partes No me agradas, Wyatt Ni Morgan tampoco ¿Qué te he hecho? Y tu hermano Virgil Tampoco me agrada mucho Excepto que es buen abogado Y supongo que eso puedo respetarlo Lo único que digo es que dejemos atrás esta rivalidad ¿Todo bien por aquí? Platicamos con el Alguacil Tratando de olvidar el pasado ¿Cómo va eso? No muy bien No intento correrlos a tía Morgan Pero tenemos muchas cosas legales que hablar con el Alguacil Hablaremos más tarde, Behan Eso espero Tomen asiento, caballeros ¿Ya pensaste quién va a ser el asistente del Alguacil? Aún no lo he pensado muy bien ¿Ese asistente recibe parte del dinero que tú recibes del pueblo? Eso es mucho dinero, Johnny Ahora saben que eso pasó hace mucho tiempo antes que yo llegara ¿Es eso de lo que vinieron a hablar? Ahí Clayton y sus chicos pueden estar a punto de iniciar un incidente internacional Con esa redada al sur de aquí ¿Te refieres al paso? Tres oficiales del ejército mexicano murieron ¿Qué estaba haciendo el ejército mexicano ahí? Los ganaderos mexicanos se volvieron listos Contrataron la mejor seguridad que pudieron Bueno, ¿cómo saben que Ike estuvo involucrado? John ¿Sabes que Ike y los chicos han robado ganado en ese paso por años? Pero ¿cómo saben específicamente que Ike Clinton estuvo involucrado? Alguacil Ike Clinton A veces te escucha a ti cuando no escucha a nadie más Johnny Si esto explota, todos saldremos embarrados La próxima vez que vea a Ike Puedo platicarlo con él si creen que eso ayudará Ten por seguro que lo agradeceríamos Entonces, Williams ¿Has pensado en algo de lo que hablamos? Sí, no puedo hacerlo, estoy fuera, no es mi juego ¿Y ahora qué? Tengo una esposa y dos hijos en casa que cuentan conmigo ¡Pendejadas! Recoge esa banda y póntela ahora mismo No puedo, y estás atrayendo a la gente Ahora escúchame y escucha bien Sabes mucho de nuestra operación Ha sido parte por mucho tiempo No voy a decir nada ¡Escúchame! Una vez vaquero, siempre serás un vaquero Johnny, yo... Ahora toma esa banda y póntela Tómate una copa conmigo y cerramos esto ahora Johnny, renuncio, voy a mi casa Con un demonio que no ¡Cálmate, Johnny Ringo! ¡Mira lo que apareció en el pueblo! Doc Holiday ¿Sabes qué se supone que no debe haber armas aquí? Pues qué jodido Tú tienes la tuya, Doc Bueno, ya tranquilo Esto es solo un desacuerdo entre dos vaqueros No es asunto tuyo Mataste a un hombre a sangre fría Cruzaste la línea, Johnny Yo digo que prevalezca la cordura Dejemos que el alguacil proceda con este hijo de perra Estás bromeando, Doc El alguacil es un inútil Puedes dejar de apuntarme con esa pistola, Holiday Ya estoy desarmado Clara ¿Has estado oyendo nuestras conversaciones? Parece que te topaste con una pared, Johnny Pero te aconsejo que dejes a la dama en paz O te haré un agujero del tamaño de Texas ¿Estás bien, Clara? Estoy bien Noté que se mantuvo bastante tranquilo, Doc Bueno Tiendo no involucrarme en los pequeños problemas de los demás Después de todo, soy un ciudadano modelo ¿Quieres otra cerveza, Morgan? No, de momento estoy bien Como sea, ya casi tengo que irme Escuché que conseguiste un buen puesto en una compañía En la dirigencia ¿Qué haces con ellos? Acompaño al conductor Me imagino que puede ser un poco peligroso, ¿no? Agarré un poco de experiencia en Colorado Te va a ir bien, entonces Oye, Ben ¿Quién es ese tipo que está contra la pared? Se llama Billy Clybourne Sí, noté la banda roja Estuvo con los vaqueros por un buen tiempo Entonces, ¿por qué no está en casa de mi hermano? Se ha encariñado con mi hija, Elaina Pero ella no quiere nada que tenga que ver con esos tipos Pa, ¿por qué no me despertaste? Necesitaré más de tu ayuda esta noche Elena, él es Morgan Earp Ah, ¿la competencia? No, mis hermanos dirigen ese lugar No tengo nada que ver con eso Te veré más tarde, Ben Adiós, Morgan Señorita Avísame cómo te va en la diligencia ¿Qué tengo que hacer para que me atiendan aquí? ¿Qué te traigo, Billy? Whisky, si no es mucha molestia Lo de siempre Estaré justo aquí ¿Por qué no tomas asiento? Estoy ocupada Soy el único aquí ¿De qué querías hablar, Billy? ¿Has pensado en mi oferta? No Para nada No hay razón para hacerlo Es mucho dinero ¡Billy! Ya te dije que esto no es un burdel Yo sirvo bebidas aquí Y eso es todo Bueno, entonces, ¿qué necesitas? ¿Bonita ropa, tal vez? ¿Esto es una especie de coqueteo? No está funcionando, Billy Déjame decirte algo No quiero estar asociada Con la gente con la que tú estás asociado Seguiré intentando Bueno, supongo que harás lo que quieras Pero mi papá y yo estaremos ocupados más tarde Y necesito ir a ayudarlo a preparar Tiene rato por aquí, señor Holiday ¿Cuánto tiempo cree estar en el pueblo? Bueno, todavía no lo sé También note que pasa mucho tiempo aquí solo Bueno, prefiero estar solo Entonces, si cambia Avíseme si requiere de mi servicio Bueno, gracias, Teresa Pero, pero me considero un caballero Y, como un caballero sureño Estaría, estaría fuera de lugar Que pagara por atención de una dama tan encantadora como tú Él ya tiene su propia amiga, Teresa Bueno, está bien Nunca la veo por ahí Bueno, se ha ido a reposar a la cama Creo que todo este viaje La ha hecho sentir un poco indispuesta ¿Y qué hay de usted? Escuché sobre su... Condición Viene y va como todo lo demás Si no le importa que lo diga, Doc Requiere recostar su cabeza junto a su amiga más seguido Lo veo aquí, día y noche Aquí Nunca se sabe cuando aparecerá una buena oportunidad Y en cuanto al otro Cuando estoy mucho tiempo en posición horizontal Ah, siento que me estoy ahogando Esa sería la condición de la que hablaste Pa, estoy cansada Si no te importa, me iré a la cama Está bien, Elaina Yo me haré cargo de todo Noche larga, ¿eh? Sí, pero buenas propinas No puedo quejarme Sí Trabajé en alguno de esos pequeños pueblos El dinero suele andar flotando ¿Se refiere a Colorado? Ajá Principalmente al minería de plata No suele ser tan grande como Tomston Apuesto que tampoco están tan locos Tienes razón con eso Bueno, Mr. Earp He estado de pie durante 10 horas Me voy a la cama ¿Qué puedo servirte, Willy? Whisky Por supuesto Buenos días, señor Earp Parece que usted y Elaina Se llevan bastante bien Se lo practicábamos No busco más ataduras De las que ya tengo Intenta pasar un rato con mi dama, señor Ahm, no Pero déjame decirte algo Sí No creo que sea tu dama ¿Y ahora por qué diría eso? Soy bueno leyendo a la gente Me ayuda un poco con mi trabajo No me importa cuál es su trabajo Y no me importa quién eres Todo bien aquí, caballeros Esta es la última llamada ¿Puedo traerles algo más? ¿Escuchaste eso? Es tu última llamada No, gracias, Ben Creo que visitaré a mi hermano Escucha bien Sabes quién soy Y sabes quién me acompaña Mantente alejado de Elaina Porque te vas a meter en problemas Muy grandes Entonces, Mr. Holiday Pienso que no debería pasar tanto tiempo aquí Puesto que Johnny Ringo Es un visitante frecuente Johnny Ringo y yo Nos mantenemos alejados Entonces, ¿por qué le gusta Esa posición como clavado Contra la pared? He notado que lo favorece Dos razones muy simples, Clara Primero Está al lado de la barra Y es uno de mis lugares Favoritos para estar Me he dado cuenta Además, este lugar Me permite vigilar a todos Y ver si alguien es suficientemente tonto Como para desafiarme Un juego de cartas Y por mucho que Johnny Ringo Y yo nos mantengamos alejados Me gusta tenerlo vigilado ¿Usted se encargará de esta cuenta? Sí ¿Se hará cargo de la cuenta de todos los vaqueros? Sí, de todos Quédate conmigo, Billy Tengo grandes planes para los vaqueros ¿Trabajos más grandes? ¿Más dinero espero? Todo a su tiempo ¿Cómo nos va en la contratación? Bueno Hay diferentes hombres que vienen de la ciudad todo el tiempo Sí Vienen por la mina de plata Debemos agarrarlos después de que hayan bajado a esos infiernos Dame dos ¿Johnny? Renuncian y se van del pueblo Sí, pero hay un momento en el que podríamos agarrarlos Siempre necesitamos gente nueva Entonces, Billy Entiendo que has estado pasando mucho tiempo en el bar de Kulen Lo cual es un poco raro considerando que no hay putas allí Sí Hay una niña bonita ahí La he estado vigilando ¿Quieres hacerlo más permanente? Me gustaría que así fuera Pero hay un problema Hay más de uno echándole ojo Sí, bueno, escucha Es bueno jugar con las mujeres Pero nunca en serio entrar con una de ellas ¿Y qué hay de malo en eso? Bueno, lo que tiene de malo es que siempre interfieren con los negocios Al interferir en tus negocios Interfieren con mis negocios No puedo soportar eso Tengo dos pares Reinas y reyes Haz mayor Muy bien, Johnny Full House Así que este tipo, Johnny Ringo ¿Se cree que es el líder de los vaqueros? Sí, eso cree ¿Cuánto tiempo crees que pase para que yo me convierta en líder? Espera, espera, espera No hables de eso cerca de Johnny ¿Por qué no? Llegó tan lejos debido a que mucha gente murió Espera, ¿él los mató a todos? No que yo sepa Bueno, tal vez uno o dos ¿Cómo murieron los demás? Ah, bueno Haciendo lo que hacemos Tienes que controlarte por aquí Bueno, soy un hombre rudo ¿Sí? Ya veremos También tienes que ser fiel a los vaqueros Puedes preguntarle a cualquiera de mis conocidos Soy fiel Si alguien es un vaquero Debes respaldarlo, esté bien o mal Muy bien Creo que puedo hacer eso Ya veremos ¿A dónde vas, Fred? Bueno Pensé que ya era hora de salir a ganarme el sueldo No he hecho nada más que papeleo durante los últimos días Bueno Hacer papeleo es parte del trabajo Johnny Eres el algo así del condado de Cochise Mi territorio es este pequeño pueblo de aquí Tengo que andar afuera para que la gente pueda verme Bueno Escuché que hoy hay un montón de vaqueros en el pueblo De seguro habrá problemas No sería Thompson si no hubiera problemas, ¿verdad? Eso es cierto Este lugar prospera con eso Por eso le llaman prosperidad repentina ¿Cómo se llamaba? Ah, no recuerdo Bien, chicos ¿No se supone que deberían estar en la iglesia? ¿No se supone que deberían estar armados si lo saben? No hemos lastimado a nadie Se dirigen a sus casas o a los bares Nos dirigimos al bar Tal vez no llegue allá en estas condiciones Bueno, registren sus armas ahí Pueden recogerlas cuando salgan del pueblo Pero nos gustan nuestras armas, Marshall Sí, lo sé, lo sé Me las pueden dar o los pongo a ustedes a sus armas en la cárcel ¿Qué dijiste? No hablas en serio Hablo en serio y no les va a gustar Apuesto a que sé lo que no te gustaría ¿Qué sería? Apuesto a que no te gustaría que te destrocemos a balazos No es gracioso, amigos Rompiste las reglas, comisario No puedes decirle a los vaqueros qué tienen que hacer ¿Ahora qué? Ah, no, Fred No puedes decirle a los vaqueros ¿Saben qué es lo que odio más que a nada? ¿A Holiday? Tú sí sabes Bueno Supongo que no lo mantengo en secreto, ¿verdad? Tom, tú y tus hermanos ya llevan un buen rato con nosotros ¿Les ha gustado hasta ahora? Debo decir que sí, señor Llámame Johnny Y creo que sé qué es lo que más te gusta de montar con los vaqueros La gente se hace a un lado Te dan un poco de respeto mientras caminas por la calle ¿Verdad? Debo decir que me gusta Parece que los vaqueros se están reclutando de nuevo Ringo los agarra cada vez más jóvenes Así que Johnny Ringo se ve a sí mismo como el jefe ahora Lo ha hecho por un tiempo, desde que salió de la cárcel Están sacando dinero de alguna parte Yo he visto un poco de eso Bueno, felicidades, Teresa ¿Cómo te tratan los vaqueros? Más o menos Me he quedado con cualquier, excepto con el maldito Ike Lytton Es un desgraciado hijo de perra Ya no tiene permitido entrar aquí Tenemos que mostrarle a Earthsea Holiday ¿Quién manda por aquí? ¿Cómo... ¿Cómo hacemos eso? Acompañando a Billy Supongo que has mejorado con tu pistola Soy mejor de lo que era Bueno, puedo contar contigo y con tu hermano Sí, señor Ya te dije, no me llames señor Llámame señor otra vez y te mataré Lo dice en serio ¿Por qué tan callado, Tom? No lo sé Solo he estado escuchando cosas ¿Qué has escuchado? ¿Cómo los vaqueros se han preparado para comenzar una guerra con los Earps? Sí ¿Escuchaste eso de Johnny Ringo? No De otro par de los vaqueros ¿Tú qué piensas? ¿Sobre qué? Si Johnny Ringo no los pide ¿Deberíamos luchar contra los Earps? Si lo pide, tienes que hacerlo Billy Pensé que habías dicho que no nos iba a pedir que estuviéramos en esa pelea Bueno, te lo pidió, ¿no? Tienes que hacerlo, Tom Billy, no sé si pueda Tendremos que hablar con Frank Tú y yo hablaremos con Frank juntos ¿De acuerdo? Sí Supongo Mantente fuerte, Tom ¿Podemos tomar algo por aquí? Tu amiguito parece preocupado Tengo muchas cosas en la cabeza Bueno, ¿qué les puedo traer? Danos whisky A cada uno Yo no quiero nada Danos un whisky a cada quien Está bien Buenas tardes, Ike Amigos Anduve afuera esta mañana Y un pajarito me dijo Que espera que todos ustedes Se enfrenten a los Earps Aquí en el corral Esta tarde ¿Saben algo sobre eso? No No he oído nada Suena como si hubiera estado hablando con la gente equivocada Alguacil Está bien Pero lo único que puedo decirles Es que necesito llevarme sus armas a la cárcel Mientras están aquí Recojanlas cuando salgan del pueblo Vamos, Johnny Tenemos un arreglo Por supuesto que no puedo permitirme tener una guerra Debo tener algún tipo de ley u orden por aquí Una guerra Debo tener algún tipo de ley u orden por aquí En la bolsa. Tú también, Ike. Tienes suerte de que no te la meta en el culo. Aprecio su cooperación, muchachos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde guardaste las otras armas? Ahí atrás del edificio de fotografía. ¿Aún vamos a pelear? Por supuesto que sí, aún vamos a pelear. Cuando se vaya algo así, nos movemos. Virgen, Wyatt, no tienen que hacer esto. Ya desarmé a Ike y al resto de los vaqueros. ¿Tú los desarmaste? Yo soy el comisario aquí, Johnny. Soy yo el que debería hacer eso. No voy a discutir el por qué y el para qué. Pero los desarmé. ¿Cómo sabemos que estás diciendo la verdad? Porque acabo de meter las armas a la cárcel, Morgan. No me faltes el respeto, muchacho. ¿Qué le parece si no me llama muchacho? Muy bien, muy bien. No necesitamos esto ahora. ¿Qué piensas de esto, Wyatt? Te veremos por ahí, Johnny. Si las cosas van mal, Virgen, le diré todo al juez. Bien, hazlo. Ay, ¿por qué no vamos al corral y los esperamos allí? Me gusta aquí. El corral es muy abierto. ¿Esa es la iglesia donde le dispararon al otro comisario? Sí, así es. No creo que esto sea buena idea. ¿Él le entra o no, Billy? Le entra. Cállate. Bueno, miren quién no está aquí. Están en alguna parte. Estén atentos. Al otro lado. En el estudio fotográfico. Buen ojo, Virch. No lo olvides. Ahí vienen. Carguen sus armas. Estén cerca. Pensé que estaban desarmados. Supongo que encontraron más armas. Necesito que entreguen esas pistolas también, muchachos. Podemos resolver esto. ¿Podemos resolver esto? Retírense. Esto no tiene que ser así. Sí, Morgan. Sí, Morgan. Sí, Morgan. Acta. No. Gracias por ver el video. 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 Este problema atrás de mí es simplemente una estupidez. Eso suena como una dura autocrítica, juez. Considerando el hecho de que usted firmó las órdenes. Bueno, tuve que firmarlas para mantener contento a Econ tiempo y poder pensar en qué hacer. Entonces, ¿lo averiguó? No quiero nada de problemas suyos, muchachos. ¿Entendieron? Lo entendemos, señor. ¿Y la cuarta orden judicial, la de Holiday? No lo encontré para entregarle los papeles. Probablemente está dormido y borracho. Le diremos el trato. Te haré responsable de eso. Déjelos ir al huacil. Así que anula las cuatro órdenes de arresto. Juez, ¿qué pasa con la reinstalación de mi puesto de comisario? Eso lo hizo el consejo del municipio. Tendrás que hablar con ellos sobre eso. Johnny, deja ir estos chicos. Ike y tú, tienen mucha suerte de haber salido vivos de esa pelea. Sí, pero perdí al hermano de Ike. No importa, es reemplazable. Pasó muy rápido, Johnny. Los hermanos Earp nos dieron duro. Sí, te defendiste, ¿verdad? Ike y yo derribamos un par. Después nos fuimos de ahí. Como te dije, ese era un terrible lugar para enfrentarse. ¿Qué has escuchado del otro lado? Hirieron a todos excepto a Wyatt. Lo hicieron bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los Earps? No más enfrentamientos. Tengo planes para ellos. ¿A qué se refiere? Pegarles y huir. De noche, estilo guerrillero. De acuerdo. ¿Cree que me pueda deshacer de ese tal Morgan? Claro que sí. Como dije, tengo planes. Buenas tardes, caballeros. Como bien saben, este es mi equipo de investigación. Margaret Whitfield aquí es reportera de investigación del periódico de Philadelphia. Está muy lejos de casa. Me gusta viajar. Parado junto a ella está Mason. Es un detective de Pinkerton. ¿En serio? ¿En serio? No sabía que contrataban... ¿Mestizos? Bueno, creo que soy el primero. ¿Y qué esperan ganar al trabajar con usted? Bueno, en algunos lugares puedo profundizar más que otras personas. De acuerdo. Ni siquiera sé lo que significa. No me preocuparía por eso, güey. Lo importante es que esta gente no tiene conexiones. Con esta área, para nada. Les dije que esto sería un trabajo de 30 días. ¿No es así? Tiempo suficiente. Pasaremos las primeras tres semanas entrevistando a cualquiera que pueda ser de interés para esta investigación. Agradeceríamos cualquier pista de quienes pudieran ser estas personas. Una vez que hayamos completado las entrevistas, pasaremos unos días analizando nuestros hallazgos. Y luego presentaremos nuestro reporte final al juez Wallace. Cuando reciba ese informe, inmediatamente convocaré a otra reunión como esta. Guay, ¿dónde está Holiday? Definitivamente necesita estar en la próxima reunión. Seguro que sí, señor juez. Bueno, quiero agradecerles por mover la entrevista aquí, en lugar de tenerla en la oficina del periódico. Nos vigilan constantemente. De hecho, entré a la oficina un día de la semana pasada y encontré un agujero de bala frente a la ventana. Suena como si alguien tratara de asustarlo. No es fuera de lo normal en este pueblo. Señora, tengo entendido que vine del periódico de Filadelfia. Sí, he sido reportera investigadora del periódico por 10 años. Bueno, es un honor tenerla en nuestro pueblo. El periódico de Filadelfia es una institución muy respetada. Gracias. En verdad espero poder estar a la altura de sus expectativas. Me gustaría saber más de su publicación, el epitafio. Un nombre bastante distintivo para un periódico. Tal vez un poco... ¿Melancólico? Mucha gente piensa eso, pero ciertamente no se les olvida el nombre. Después de todo, ninguna lápida está completa sin su epitafio. ¿Puedo citarlo en eso? Claro que puede. He leído varios artículos del epitafio, así como algunos de su competencia. Sí, el Nugget. Ese es publicado por Harry Woodward. Sí. Se negó a concederme una entrevista. Agradezco que usted haya aceptado. No tengo nada que ocultar. Ahora, leyendo los artículos de los dos periódicos, noté dos inclinaciones políticas muy distintas y obvias. Absolutamente. El epitafio apoya la ley y el orden en Tubston, y por lo tanto, a los legisladores. En nombre de los ARPS. Bueno, por el momento sí. El Nugget, por otro lado, apoya los intereses de los ganaderos y rancheros. Las dos inclinaciones políticas son bastante obvias, no solo en las editoriales, sino en los propios artículos. Así le gusta a la gente. Ya veo. Sabe que eso no es periodismo estándar. En nuestro periódico nos enorgullece ser lo más objetivos posibles al reportar nuestras noticias. Bueno, no hay forma de que podamos hacer eso por aquí. En septiembre, organicé un grupo al que llamé Comité de Seguridad de Tubston. La ley y el orden y responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿podría recomendar a algunos ciudadanos que estén dispuestos a hablar conmigo? Oh, sí. Seguro que puedo. Pero hay una que sin duda no le va a dar una entrevista. Ella se llama Addie Bullston. No había escuchado ese nombre. ¿Por qué no querría hablar conmigo? La señorita Addie es una persona de negocios. Es modista y es muy conocida. Su casa está al otro lado de Fremont, donde sucedió el tiroteo. Ella vio algo. Estaba en la ventana de su casa. Miró hacia afuera y vio las dos filas formándose. A mí me dijo que no vio ninguna mano levantándose, como dicen los vaqueros que pasó. Cuando sonó el primer disparo, corrió de la ventana. Muy sabio de su parte. Bien, habrá una persona que haya visto el tiroteo que esté dispuesta a darme una entrevista. Está este ingeniero, este ingeniero que vino al pueblo, un tal Mr. Seale. El señor Seale pudo ver todo desde Fremont. ¿Sigue en el pueblo? Sí, aquí sigue. Llegó el día que pasó el tiroteo. Bueno, ¿puede imaginarse eso? Llegas a un pueblo por primera vez y luego te enfrentas a eso. Si ese es el caso, lo más probable es que no estés familiarizado con nadie en el tiroteo. Oh, cuando llegó a Tombstone, no conocía a nadie. Gracias por hablar conmigo hoy, señor Hills. Es un placer, señora, y solo quiero decir que no le debo lealtad a nadie en Tombstone. Eso es bastante obvio por su franqueza en nuestra discusión. Solo espero que lo que tenga para decir sirva de ayuda. Lo será. Mi siguiente paso será comparar notas con mi compañero en esta investigación. ¿Y después supongo que se irá de nuestro hermoso pueblo? Probablemente, a menos que me necesiten para algo más. Su principal empleador es el periódico de Filadelfia. ¿Es eso cierto? Eso es correcto. Hmm. Entonces, supongo que hay una gran diferencia entre vivir allá arriba en las grandes ciudades y estos pequeños pueblos de aquí. Me crié en un pueblo pequeño, pero he viajado bastante y me he acostumbrado a la vida en la gran ciudad. Pero debo decir que Tombstone es bastante interesante. Para un pueblo como este, el nivel de crímenes compite con cualquier cosa que haya visto. Bueno, yo mismo soy de New Jersey, al otro lado. Bueno, supongo que se nota un poco por mi acento. Solo un poco. Y siempre trato de no involucrarme en ninguna de las políticas o debates en ningún pueblo que esté. Esa es una buena idea. De todas las personas con las que hablé, usted fue el único que fue neutral en estos asuntos. Entonces, supongo que preferiría que no comentara nada sobre nuestra entrevista. Esa también sería una buena idea. Ahora, podría ser peligroso para usted si algunos grupos o tal vez incluso algunas personas supieran que en realidad proporcionó un testimonio honesto de lo que vio. Agradezco su honestidad, señora. Gracias por tomarse el tiempo de su ocupado día para hablar conmigo, Alguacil. No hay problema. Espero poder ayudar. Yo también. Entiendo que fue uno de los primeros en ver lo que pasó en ese tiroteo. Sí, fui el primero de ley en llegar. Llegué a las 3 y 10. ¿Y qué fue lo que vio? Bueno, Tom y Frank McClory y el hermano de Ike, Billy, yacían muertos en el suelo. Por lo que tengo entendido, Ike Clapton y Billy Clyburn se fueron justo después que comenzara el tiroteo. ¿Qué de los hermanos Earp y Holiday? Ya se habían ido. Más tarde supe que White se había llevado a Morgan y a Virgil al médico. Dijeron que Holiday iría unos minutos después. ¿Y qué fue lo primero que hizo cuando llegó? Primero identifiqué a los hombres muertos y traté de ver de dónde les dispararon. Como cinco minutos después, Wyatt apareció y actuó como el dueño del lugar. ¿Y qué le dijo? Dijo que él y sus hermanos y Holiday empezaron a disparar casi al mismo tiempo que el otro grupo. ¿Wyatt Earp tuvo alguna lesión? No, milagrosamente. Parece que no le agrada el hombre. Bueno, compitió conmigo para hacer algo así. Pero ganó. Pero calumnió mi nombre de aquí hasta el otro lado del condado. ¿En serio? ¿Y cómo hizo eso? Le decía a todo el mundo que yo estaba mañando con los vaqueros. ¿Por vaquero se refiere a los obreros del rancho o a la pandilla? No, los vaqueros son un grupo de hombres que se identifican a sí mismo por usar bandas rojas. He oído hablar de ellos. Tienen fama de robar ganado y vivir al margen de la ley. Eso suena como si los serbs lo hubieran dicho. Entonces, ¿usted cómo los ve? Han ayudado a muchos pequeños rancheros en el condado a alejar los malos elementos. Ya veo. Y entonces, ¿estos hombres que dispararon en contra de los serbs y Holiday eran de los vaqueros? Así es. Alguacil sabe que esta investigación apenas comienza. ¿Le importaría si paso en unos días más para hacerle más preguntas de ser necesario? No hay problema, señora. Espero ayudar. Gracias. Hey, Joe. ¿Vas a mirar a Morgan toda la noche? Lo siento, Morgan. Te hago sentir incómodo. Quizás un poco, Joe. ¿Querías preguntarme algo? Sí. ¿Te dolió? ¡Claro que me dolió! ¡Me dispararon! Entonces, ¿todavía te duele? Sí, Joe. Todavía me duele. ¿Dónde te dio exactamente la bala? Bueno, el doctor dice que me dio en el hombro, dio la vuelta y tomó un pedazo de mi columna vertebral. ¡Au! Sí. Nunca conocí a nadie que estuviera en un tiroteo. Bueno, pues felicidades. Suena como que tuvo suerte. Acabo de hacer mi segunda visita a mamá McClory. Está deshecha por sus chicos. Especialmente Tom. Ese era su bebé. ¿Billy? Morgan. No quiero problemas aquí. ¿Qué puedo ofrecerte, Billy? Whisky. ¿Por qué no te sientas por aquí? No creo que sea prudente. Estoy trabajando. Entonces, Elaina, ¿te sentarás en su mesa, pero no en la mía? ¿Sigues insistiendo en algo que no existe, Billy? No hay nada entre nosotros. Él está casado. Su nombre es Luis. La conocí. Es linda. Bueno, es bueno que sepa que no se debe meter con mi chica. ¿Cuándo vas a parar con eso? No andes insinuando nada. Eso no va a pasar, Billy. ¿Cómo está su mano, señor Holiday? Bueno, ya está sanando. ¿Le puedo hacer unas preguntas sobre el tiroteo? Supongo. Imagino que ya lo escuchó de otras fuentes. Me gusta investigar todas las fuentes. Me dijeron que los vaqueros levantaron las manos cuando empezó el tiroteo. Nadie levantó la mano. Solo comenzamos a disparar. ¿Qué vio pasar en los primeros segundos de ese tiroteo? No lo sé. Me estaba moviendo. ¿Todos estaban moviendo? Bueno, menos Wyatt. Estaba quieto como una estatua. ¿Salió lastimado? No, pero recibió cuatro agujeros de bala en su abrigo. ¿Entonces los hombres que le dispararon todos eran vaqueros? Bueno, parecían serlo. Tengo entendido que conocía al jefe de los vaqueros, Johnny Ringo. ¿Wyatt le dijo eso? No, él no lo hizo. ¿Ha hablado con Wyatt? Señor Holiday, me gustaría conocer su percepción del tiroteo. Estoy a mitad de un juego justo ahora y me gustaría volver a él. Así que si me disculpas, señora. Buen día. Señorita Whitfield. No creo que Doc quiera hablar sobre el tiroteo. Aparentemente no. Teresa y yo podemos decirle lo que sabemos y hemos escuchado, pero no ahora. Debemos esperar a que aquí esté vacío. Cuando nadie esté aquí. Ustedes digan cuándo y ahí estaré. Entonces Johnny Ringo es el líder de los vaqueros. Eso parece. Aprueba a los nuevos reclutas. Él y Doc Holiday se conocen desde hace mucho tiempo. Desde antes que Johnny fuera a prisión. ¿Cuándo salió Johnny? No hace mucho tiempo. ¿Qué clase de hombre es? Malvado. Y cuando está borracho, que es la mayoría del tiempo, es un borracho grosero. ¿Y qué hay del resto de los vaqueros? Algunos son niños. Algunos son rudos. Realmente rudos. Todos están amañados, con rancheros y ganaderos en el condado. ¿Amañados? Los vaqueros son ladrones de ganado. Ellos roban ganado en el condado y lo venden a los rancheros de aquí. Los ganaderos venden el ganado rápido. Todos obtienen una ganancia cómoda. ¿Desde cuándo ha estado pasando esto? Por años. ¿Por qué el sheriff no lo detiene? Bihan, no es ningún alguacil. Sin importar los rudos que se pongan los vaqueros. El alguacil Bihan simplemente voltea. Le pagan por su trabajo. Le pagan los vaqueros. Y le pagan los rancheros. Parece que hay mucho dinero de por medio. Compárelo así. Virgil Earp, que ha sido comisario aquí, de vez en cuando. Le pagan 100 dólares al mes. Tengo entendido que al alguacil Bihan le caen 3,000 al mes, tal vez más. No le rinde cuentas a nadie. ¿Y por qué odian a Holiday y a los Earps? Porque se enfrentaron a los vaqueros. Los vaqueros no dirigen este bar, pero no podemos rechazarlos. Metieron las garras en muchas cosas en este pueblo. Y no solo en el condado. Al día siguiente del tiroteo, los cuerpos de esos vaqueros fueron expuestos fuera de las funerarias. Había un letrero puesto que decía, asesinado en las calles de Tombstone. ¿Qué es ese lugar? El rancho McClory. ¿Dos de los chicos asesinados en el tiroteo eran McClory? Sí, Tom y Frank. Su madre, Mama McClory, es a quien quiero entrevistar. ¿Crees que debería quedarme aquí, por seguridad? Esa es una buena idea. Una mujer hablará más abiertamente con otra mujer. No puedo decir que no. Solo para que conste, señora. Sé que la gente de por aquí le dice Mama McClory, pero estoy segura de que tiene un nombre de pila. Por supuesto, es Angélica. Ese es un nombre hermoso. Gracias. Me gustaría comenzar ofreciéndole mis condolencias por la muerte de sus dos hijos, Tom y Hank. Señorita Whitefield, ¿por qué nunca se casó y tuvo hijos? No podía ser una reportera o una esposa. Bueno, entonces déjeme decirle algo. Hasta que haya perdido a un hijo propio, no sabe qué tan profundo llega la tristeza. Amaba a mis hijos, de verdad. Pero Tomás, él era mi bebé. ¿Lo entiende? Era un hermoso bebé. Fue un regalo enviado directamente del cielo. Nuevamente, señora, lamento mucho su pérdida. Disculpe por ser tan directa, señorita Whitefield. Pero, ¿para quién trabaja exactamente? Soy reportera del periódico de Filadelfia. Fui contratada por el juez Wallace junto con un investigador de Pinkerton para reunir pruebas como partes neutrales. Necesita determinar si los Serbs y Doc Holliday deberían ser juzgados por sus acciones en el tiroteo. Por supuesto que deben ser juzgados. Es un juicio muy público. Entonces, ¿eso es lo que a usted le gustaría ver? Todos en el condado lo exigirían. Todos sabrían que eran buenos chicos. Pero formaban parte de un grupo que a menudo operaba fuera de la ley. ¿Se refiere a los vaqueros? A ellos me refiero exactamente. Oh, esas son habladurías de la gente del pueblo. Han hecho cosas buenas por la gente aquí en el condado. Ya veo. Señora, ¿alguna vez Tom y Frank mencionaron algo acerca de ese tiroteo? Bueno, no, a mí no. Pero ellos no planearían algo así de todos modos. Entonces, ¿quién cree que pudo haberlo hecho? Creo que fue ese tal Johnny Ringo. Entonces, ¿cree que Johnny Ringo puso a esos chicos en esa pelea con los Serbs? No dije eso. Y no estoy diciendo eso. Solo digo que mis hijos no eran los que hacían cosas así. Eran buenos chicos. Gracias, señora. La pobre mujer está de luto. Perdió dos hijos. Tom era el más joven. Solía hablar mucho con ella sobre los vaqueros y Johnny Ringo. ¡Ringo! Ya he escuchado ese nombre. Yo me lo estoy aprendiendo, pero tú estás más familiarizado con estas partes que yo. Parece que Johnny Ringo se cree líder de estos vaqueros. ¿Crees que pudo haber tomado a esos chicos? Solo parece tiroteo con los de Herbs. Creo que es una posibilidad. ¿Algo más? Dijo que tuviera cuidado con Ike Clanton. No le agradan mucho las mujeres. Parece que se ha dado a conocer por ser rudo con algunas chicas del centro. Tanto que le han prohibido la entrada en varios lugares. Quizás debería ser yo quien hable con él. Creo que sería lo mejor. Entonces, Ike, tengo entendido que eres miembro de los vaqueros. Bueno, sí. Esto rojo de aquí debería responder a eso. ¿Y qué tipo de grupo es este de vaqueros? Una hermandad. Nos ayudamos. Bueno, siendo parte del grupo, ¿qué características crees que sea una de las más importantes de un vaquero? ¿Carácter qué? Lo siento. Quiero decir, ¿qué se debe tener para ser vaquero? ¿Lo principal que necesitas? Sí, lo principal. Lealtad. Debes tener lealtad. De acuerdo. Entonces, ¿te refieres al tipo de lealtad como cuando alguien en tu grupo hace algo mal y tienes que apoyarlo de cualquier modo? Eso es la lealtad. Entonces, Ike, ¿qué tan bien recuerdas lo que pasó en el tiroteo? Recuerdo cada segundo. Muy bien, entonces. ¿Quién disparó el primer tiro? Holiday, con esa pinche escopeta que tiene. ¿Así que disparó de la nada? Nosotros levantamos las manos para rendirnos. Eso es verdad. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Mason. Muy bien, Mason. Mira quién estaba ahí. Yo sé quién estaba ahí. Lo que quiero decir es míralo obvio. ¿Puedes explicar eso? Pues Billy y yo. ¿Ese es Billy Claiborne? Correcto. Billy y yo podemos manejar un arma muy bien. Eso he oído. Pero los otros chicos y mi hermano, ¿es una broma? ¿No crees que haya comenzado como una pelea justa? ¿Cómo podría hacerlo? Creo que ustedes tenían más armas. Herbs y Holiday son hombres de ley, experimentados. Ciertamente tenían experiencia como hombres de la ley. Intentamos rendirnos, pero no funcionó. ¿Crees que los superaban en armas? Dimos vuelta y corrimos. Ellos no. Y esa es la verdad. Tiene mucho sentido. Te reconozco eso. ¿Crees que Arbs y Holiday deberían ir a prisión? No, Mason. No lo creo. Creo que deberían ir al verdugo. Señora, he pasado por algunas grandes ciudades. Filadelfia suena como un gran lugar. Lo es. Los pueblos de aquí son bastante nuevos. En el este hay mucha historia y mucha gente. Como reportera aprendes mucho en muy poco tiempo. Entonces, ¿qué opina de Tomston? Parece que el elemento criminal tiene una fuerte presencia en este condado. La tiene. Hace que sea difícil para la gente del pueblo. Señor Herb, creo que comenzó su carrera en la aplicación de la ley en Wichita. Sí, en la ciudad de Dodge. En Kansas puede ser una vida dura. ¿Y por qué dejó esa ocupación? La verdad, por dinero. Me cansé de arriesgar mi vida por un poco de nada. Entiendo. Pero parece que el alguacil Vijan encontró una forma de beneficiarse de un puesto de cargo oficial. Eso es porque vejan recaudar los impuestos. Ahí está el dinero. Sí, él y varios más mencionaron eso. Me sorprende que se lo haya contado. No fue de mucha información, pero definitivamente valió la pena entrevistarlo. Así que, usted y ese tal Mason han hablado con mucha gente, en el pueblo. Supongo que yo era el último. Sí. Pensé que sería prudente obtener varias perspectivas y después obtener su punto de vista en el contexto de lo que dijeron los demás. Quizás descubra lo que le dijeron antes de tener que decir algo. Me temo que no es así como funciona. Pero, por favor, tenga en cuenta que lo que está en juego para usted y sus hermanos es demasiado costoso. ¿Cree que el juez podría volver a meternos a la cárcel? La decisión del juez se basará en la combinación de mi investigación y la de mi compañero Mason. No puedo revelar el contenido de nuestro informe. Sé que visitó a mamá McClory. Sí. Como ya sabe, perdió dos hijos y está de luto. No tenía por qué ser así. Señor Earp, mirando la balanza de experiencia en ambos lados del tiroteo, la suya fue bastante favorecida. ¿De experiencia? Experiencia en manejo de armas. Bueno, tal vez. Pero lo más importante aquí es quién está violando la ley. ¿Por ley se refiere al Código del Condado contra la Portación de Armas de Fuego en Público? Así es. Parece un delito menor para una resolución tan importante. Señora, hay pistoleros experimentados del otro lado también. ¿Se refiere a los Clanton y a Billy Claiborne? Cierto. En especial Billy Clanton, hermano de Icke. Señor Earp, ¿esperaba un tiroteo ese día? Esperábamos que no. ¿Usted y sus hermanos hablaron alguna vez sobre quién podría disparar si hubiera una pelea? Bueno, sabíamos que si Clanton estaba ahí debíamos encargarnos primero de él. ¿Encargarse? Señora Whitfield, me contuve de sacar mi arma hasta que lo vi sacar la suya. Creo que disparamos el primer tiro al mismo tiempo. ¿Y los chicos de McClory? Nunca debieron estar ahí. Holiday apuntó su escopeta hacia Tom. No tuvo oportunidad, ¿o sí? Señora, Tom y su hermano disparaban contra nosotros y Holiday. Solo tratábamos de salir con vida. Una última pregunta. ¿No se fijó si en algún punto de la pelea alguien trató de rendirse, ya sea antes o durante el tiroteo? Absolutamente no. ¿Nadie? Nadie. ¿Dónde está Holiday? ¡Tiene que estar aquí! Probablemente durmiendo en la habitación de alguien más. Bueno, lo más probable es que ustedes lo vean en algún momento. De cualquier manera, asegúrense de darle la noticia. Margaret Whitfield y Mason han hecho un trabajo absolutamente detallado. De hecho, es tan detallado que hace que me dé vuelta la cabeza. ¿Margaret? Wyatt, Morgan, Virgil. Hay mucha gente en el pueblo a la que no le agradan mucho, chicos. Por otro lado, a mucha gente del pueblo no le agradan los vaqueros y desearían que no estuvieran aquí. Ha sido muy difícil encontrar a alguien con un punto de vista objetivo al respecto. Ha habido mucha cizaña por ambos lados por largo tiempo. Lo importante es que, basado en su reporte, no hay pruebas suficientes para condenarlos por nada. El tema importante para mí es saber quién estaba diciendo la verdad y quién estaba mintiendo. Según Ike Clanton y Billy Claiborne, levantaron las manos y se rindieron en cuanto escucharon los primeros tiros. Sin embargo, según el Dr. Goodfellow, la herida en la muñeca de Billy Clanton no fue en el ángulo de alguien con las manos en el aire. Gracias, Margaret. Caballeros, los cargos en su contra han sido retirados. Caballeros, los cargos en su contra han sido retirados. ¿Por qué te vas del pueblo tan deprisa, Johnny? Esperaba volver a ver a esa damita. Te dije que no te metieras con esa mujer. No tenemos tiempo, Billy. ¿A dónde vamos? Nos reagruparemos con los vaqueros. Yo sé dónde. Guaya tiene la ley a su favor. ¿No es así? Sí, se esconde detrás de la insignia de comisario de los Estados Unidos. ¿Pero quieres saber algo? ¿Qué? Los comisarios de Estados Unidos sangran como el resto de nosotros. Y claro que yo voy a hacer que sangre. Ven, te lo digo. Trabajar en la mina te va a volver loco. No entiendo. No es el tipo de trabajo que yo podría hacer. La mayoría de los hombres no son de por aquí. Son mexicanos y chinos. No hablan inglés, me imagino. ¿No? En realidad no. Por eso hablo conmigo mismo todo el día. ¿Es cierto? Oh, hola, hermano. ¿Qué te trae aquí? ¿A qué le debo el placer, Guaya? Los vaqueros han estado en casa todo el día amenazándome. ¿Ves algo, Morgan? No. Parece tranquilo. ¿Contra quién son las amenazas? ¡Morgan! ¡Morgan! ¡Fuera de las ventanas! Iré a buscar al doctor. ¡Elaina! ¡Necesito algo para envolver esto! ¡Ustedes dos, apliquen presión a la herida lo mejor que puedan! ¡Vuelvo enseguida! ¡Morgan! ¡Morgan, mírame! ¡Mírame! Tu hermano volverá enseguida y mi padre fue a buscar al doctor. Quédate con nosotros. ¡Quédate con nosotros! ¡Aguanta! 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 Quédate con nosotros. ¿De acuerdo? No se ve bien, Mr. Earp. Por ahí me dijeron que ibas a Colorado. ¿Cuándo pensabas avisarme? Voy a ver a Doug al hospital. No le va muy bien. Hmm. Supongo que eso no tiene nada que ver con el hecho de que Johnny Ringo y Claiborne hayan sido vistos por ahí. Ven conmigo si quieres. Wyatt, sabes que soy el único comisario en este pueblo que tiene algo de experiencia. No puedo hacer eso. Entonces te veré cuando regrese. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Un saludo. ¡Alto! Debo descansar. Toma las riendas. ¿Ahora qué, Johnny? Tengo que parar un minuto. Vamos, Johnny. Tenemos que irnos. Hay que llegar al pueblo por la noche. Unos minutos más. Dame un minuto. Johnny, es ese maldito whisky barato. Estoy cansado de viajar contigo, Johnny. ¡Ya no quiero oírte hablar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te ves bien, Billy. ¿Quieres decir algo antes de irte? Yo maté... a Morgan. Bueno, ¿algo más? Sí. Lo disfruté. Podré tener infierno, hijo de perra. Creo que has vuelto a ser un sabueso, Guayat. La gente me dice que soy bueno en eso. Supongo que te hiciste cargo de Billy. No me vas a tomar comida, Guayat. Eso estaría bien. Eso estaría bien. No me vas a tomar coconut. No me vas a tomar comida, ¿quién es así? No me vas a tomar comida. No me vas a tomar comida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video